Banderola roja Y un aire Y un la salida Salió último Luide Rápidamente Abraham Augusto se fue a la punta afuera Feliz Díaz sale a presionar Con Brabante en el centro Va quedando el ejemplar Electrón Después de estar el exquisito por la parte interior Después va quedando El ejemplar el exquisito Adelante se fue siempre Brabante por medio cuerpo Feliz Díaz está segundo Electrón el tercero Abraham Augusto está en la cuarta colocación En el quinto el exquisito Adelante está Brabante Mantiene cuerpo y medio en la delantera En el segundo lugar afuera Viene avanzando Feliz Díaz Electrón en el tercero En el cuarto lugar por la parte interior Está Abraham Augusto El exquisito moviendo también afuera Adelante se mantiene Brabante con cuerpo y medio En 24-4 mantiene cuerpo y medio En el segundo por la parte de afuera Feliz Díaz en el tercero Viene avanzando por el medio el exquisito Con Abraham Augusto Adelante se mantiene Brabante Mantiene la delantera por cuerpo y medio En la parte de afuera Lo viene atropellando el Abraham Augusto En la parte de afuera Brabante está por delante con dos cuerpos Abraham Augusto está segundo En el tercer puesto está Feliz Díaz Con la parte de afuera Gana fácil el ejemplar Brabante Segundo para el ejemplar Siempre el ejemplar afuera Abraham Augusto Después llegó más atrás El ejemplar a Luis Con el ejemplar a A.P. Rivell En la última posición Funciona el ejemplar a A.P. Rivell Con el ejemplar a A.P. Rivell